El Ministerio de Salud actualizó el tablero de alertas sanitarias por COVID-19 para los próximos 14 días. Según la última actualización del mapa epidemiológico, se establecen dos municipios en alerta roja, siendo estos Concepción Las Minas, en Chiquimula, y Nueva Santa Rosa, en Santa Rosa. Otros 120 municipios están en naranja, entre ellos la capital del país, y 217 en alerta amarilla. La cabecera municipal de San Marcos es el único municipio en color verde. Según esta reciente actualización, la cifra acumulada de casos registrados asciende a 870.897, en tanto que la cifra de fallecidos por COVID-19 desde el 14 de marzo de 2020 a la fecha suman ya 18.282 víctimas. Por otro lado, los indicadores señalan que la incidencia acumulada de casos es de 5.166 por cada 100.000 habitantes, en tanto que la tasa de mortalidad es de 108.4 fallecidos por cada 100.000, y la letalidad es del 2.1%. En la última actualización de casos COVID-19 en el país, que corresponde a las pruebas que se realizaron el 10 de junio, el Ministerio de Salud confirmó 1.252 nuevos casos. Estos datos muestran que los casos están incrementando, ya que la cifra actual de casos activos estimados subió a 7.474 en los últimos días. Durante el fin de semana, se observó mayor afluencia de personas en los laboratorios móviles instalados en distintos sectores de la ciudad. Actualmente, circula una subvariante de Omicron, altamente contagiosa, por lo que las autoridades contemplan un fuerte incremento de casos. No obstante, señalaron que los síntomas son más leves, especialmente para las personas que ya cuentan con el esquema completo de vacuna, y los refuerzos suman ya 17.692.747 dosis administradas.